Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Tana y Isabel, hoy este día me encuentro en García, en el municipio de García, amigos, que me encuentro en mi lugar, en donde no ha ocurrido demasiados accidentes que ustedes pueden confirmar, que básicamente señala lo de precaución, precaución, muchas anécdotas sobre este lugar, mucha gente cree diferentes cosas y a mí hace unos días me tocó que una señora me contó, me medio contó, me medio platicó que en este lugar asustan, y que en este lugar ocurren, pues no sé, de repente se les aparece una energía extraña, 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 pues hoy me di la tarea de venir a estas horas de la madrugada a yo asegurarme si realmente pues sucede esto y pues nada amigos, vamos a experimentar y a conocer sobre esta energía, a ver qué tan macabro puede ser, o qué tanto nos puede pasar esta noche, amigos, me acaba de pasar algo muy extraño, de repente, no sé, yo estaba así, y de repente sentí una energía atrás de mí, como que, ay, ha sido escaloncillo, no sé, lo 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 sé. Y por esa razón pueden ver las cintas, en donde ha ocurrido varios accidentes, varios choques, Hoy nosotros también tenemos en cuenta que está sedado por la misma razón, por la misma cuestión de que a ojos son demasiados accidentes y ahorita vamos a ver. Amigos, está totalmente oscuro, totalmente oscuro. La verdad es que yo soy muy ansiosa y la cosa es muy cerca, siempre me siento que se me ven las cosas nuevas, sobrenaturales. Es algo que no puede haber con mis propios ojos, pero sí dejarme un gran impacto. Entonces, vamos, amigos. Ahora estoy totalmente sola, 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 sin calma, ojalá, de contiene. Tú puedes venir y seguirme segura, amigos. Vamos. Amigos, dicen, dicen que para construir, poder construir ese puente aquí falleció un oficial, un trabajador. Y bueno, este probablemente sea la causa del fenómeno natural que sucede aquí. La verdad es que sí se siente una energía muy extraña, así como que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado de que de repente paso, no sé, voy caminando sobre un lugar o, no sé, extraño, súper extraño. Y bueno, de repente siento una energía que me china la piel, que de repente sí creo y siento que no es buena energía y que proyecta el momento. Y bueno, básicamente, después, este puente no se ha abierto. Se había abierto anteriormente, pero se volvió a cerrar por lo mismo de que ha ocurrido varios accidentes y ahora no se ha abierto. Pues probablemente más adelante sí, no sabemos qué vaya a pasar, pero por el momento, pues, yo sí estoy sintiendo, pues, cambios. Vamos a ver. Amigos, y bueno, esto es la historia del puente y aquí termino esta historia, este fragmento. Y ahora vamos a seguir explorando la zona para ver qué nos encontramos, para ver qué sucesos suceden en este lugar. Pues, esperemos, esperemos que no me vaya a llevar una sorpresa, porque la verdad, han dicho que anteriormente, atrás de este puente, este, había un cementerio. Y bueno, o sea, un cementerio, amigos, o sea, almas vagando, pidiendo perdón, no sé, amigos. De repente, yo, en mil años atrás, de que, pues, haya reencarnado, pues, hoy estoy aquí, vagando mi alma. Amigos, ahora me encuentro en el lugar en donde probablemente pudo haber sido un cementerio o fue un cementerio antes de que la colonia de atrás se construyera. Y bueno, amigos, se siente una energía horrible, 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 en donde, pues, básicamente, yo en mi interior, diablo, es que estoy haciendo aquí. O sea, Liz, Lisa, ¿qué estás haciendo en este lugar? Amigos, acompáñenme. Vamos, no voy a cortar el video, no voy a hacer nada, pero, ustedes, acompáñenme. Amigos, si se me llega a aparecer algo y ustedes llegan a ver algo en este video, por favor, díganme. Ay, ay, Dios. No sigan a ver nada, absolutamente nada. O sea, seguimos explorando el lugar para ver que podemos encontrar probablemente un alma perdida, amigos, que necesite ayuda para encontrar paz, para encontrar paz, para que pueda regresar de donde vino. Amigos, que miedo, la verdad, que miedo estoy sintiendo en estos momentos. No sé qué estoy haciendo aquí, pero mi idea es llegar de este lado. Si se me llega a salir un muerto, amigos, despreocupense, probablemente yo ya me haya muerto. Ay, qué más muerto que vida. No lo sé. Amigos, si ustedes me hacen hacer que lo sal, muy rara. Ustedes, díganme, amigos. No se me vayan a verlo, por favor. Hay un señor. Hay un señor. No, no, no. No, no. No. que es una fantasía que se usan ahí que ellos pasaban de ser un individuo de ser humano Amigoso Amigos, yo me voy Amigos, si es que ya nunca me vuelven a ver probablemente me haya llevado un fantasma al inframundo no sé, amigos, yo ya me voy adiós, bye